No faltará por ahí mi bien quien diga como yo también verdad que te ha dolido porque quererte como yo no encontrarás nunca jamás como yo te he querido tal vez no dudes hoy lo que en ti soy que te hago falta una a una verás las horas que me has tenido porque hay algo más verdad que te ha dolido yo pensaba quererte más de lo que hoy te quiero y pensaba llorarte más de lo que hoy te lloro pero todo se fue muriendo en la despedida y dejaste nomás en mi pechón herido si bien sabes mi bien que siempre te estoy queriendo y bien sabes también que siempre te llevo dentro no me importa saber que tengo mi amor herido porque hay algo más verdad que te ha dolido tal vez no dudes hoy lo que en ti soy que te hago falta una a una verás las horas que me has tenido porque hay algo más verdad que te ha dolido yo pensaba quererte más de lo que hoy te quiero y pensaba llorarte más de lo que hoy te lloro pero todo se fue pero todo se fue muriendo en la despedida y dejaste nomás en mi pechón herido si bien sabes mi bien que siempre te estoy queriendo y bien sabes también que siempre te llevo dentro no me importa saber que tengo mi amor herido porque hay algo más verdad que te ha dolido